¡Suscríbete! 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 Y esto es para que lo bailen las morenas de fuego de la costa guerrerense Estoy soñando que te estoy cantando, que te estoy tocando Que estamos bailando, bailando en mi cumbia Estoy soñando que voy por el mundo, que te estoy conquistando Que soy un solidero, que llaman el guerrero, guerrero triunfador Guerrero triunfador Guerrero triunfador Guerrero triunfador Guerrero triunfador Guerrero triunfador ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Hasta la vista, amigos!